Música Estamos visitando toda la isla, de hecho, ya visitamos los 78 municipios llevando proyectos de vida. Este esfuerzo se hace en colaboración con el Departamento de Agricultura, con familia, con recreación y deporte y con el Departamento de Educación, por supuesto. Y se hace porque queremos que nuestros niños y jóvenes amen la tierra, la tierra que nos da vida. Queremos que nuestros jóvenes coman más frutas y vegetales, queremos que amen la tierra. Es que cada estudiante que tenemos nosotros en nuestras escuelas es como la semilla que se va a sembrar hoy en el huerto. Necesita buen alimento, necesita mucha agua, pero sobre todo necesita de nuestro amor. Para que salgan jóvenes y adultos que quieran trabajar por el país, que sean saludables, tanto por dentro como por fuera.